¡Crenias de Campuzano! ¡Este ahora es el bueno! ¡Crenias de Campuzano! ¡Este ahora es el bueno! ¡Está bueno! ¿Cuál es? ¡Uni corrió! ¡Uni corrió! ¡Cinco ella! ¡Este llegó ahí más abajo del lado y vamos a aprovechar la oferta! ¡Crenias de Campuzano! ¡Allí está metiendo la mano su fierro como queriendo pelear! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!